Hola, muy buenas tardes. Buenas noches, casi que apenas nos queremos entretener en la bienvenida, pero hombre, sí, le tenemos que dar el saludo fieles a nuestra cita con esta revista carnavalera de actualidad en la que, bueno, pues en estas alturas de la fecha, estamos en pleno otoño, pues nos toca caminar hacia los ensayos y caminar hacia los preparativos de un nuevo concurso de agrupaciones y hoy con un trío de lujo que nos acompaña en este saluncito. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Miriam y a toda nuestra audiencia. Pues sí, no es fácil. Yo creo que nos lo confirmarán ahora. Es inédito. Es decir, este conjunto, esta terna de tres autores y director, creo que es la primera vez que coinciden en un plato de televisión, lo cual es muy de agradecer, sobre todo por las personas que nos siguen, o al menos en su nombre, porque, en fin, ¿qué hubiese sido del concurso sin esta agrupación? Quizás hay que ponerse en esa tesitura para poner en valor lo que están trayendo en estas últimas tres ediciones del concurso esta comparsa, Miriam. Y enseguida pasamos a presentarles, nos permite, muy brevemente y de la manera más respetuosa que nos sale, mandar un abrazo enorme a la familia de Ale. Hoy, así, en caliente, con el dolor de lo repentino y de esa desgracia, no nos sale compartir imágenes, no nos sale hablar de currículum, nos sale mandar un abrazo y ya está. Y esperemos que, cuando todo pase, cuando estemos todos en frío, si es que eso es posible, ¿no?, ante una noticia tan tremenda, bueno, pues poder poner en valor lo que ha significado para el carnaval, para el mundo cofrade, para Cádiz y para todos los ámbitos en los que estaba implicado hoy. Nos lo permiten de verdad y no es por falta de respeto, sino todo lo contrario, porque tenemos muchísimo respeto a una noticia como esa. Cierro paréntesis y ahora sí, nos ponemos en modo carnaval y en modo haciendo tipo y saludamos a quienes nos acompañan, que como decíamos, bueno, pues vaya a trío, autores, dupla de autores, Miguel Ángel García Arguez, Raúl Cabrera y director Javier Borges. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Qué difícil es juntaros, ¿eh? Sí, es un pequeño milagro. Sí, oye, esto ni Broncano ni Pablo Motto ni nadie. O sea que muchas gracias. Hay que decir que nosotros no somos muy asiduos a entrevistas y tal, y menos coincidir los tres, porque tenemos mil cosas. Sí, es la primera vez. Cada uno. Y claro, como bien has dicho tú, Riquel, creo que es la primera vez que nos sentamos los tres aquí para decir yo qué sé. Bueno, no coincidimos ni los ensayos prácticamente. Es verdad, es verdad, y los ensayos muchas veces. Pues honrados y privilegiados nos sentimos y sobre todo por toda nuestra audiencia que está ahí pendiente de esto de la tribu. Miguel, te veo la carita de él, Javier. Sí, bueno, estamos muy contentos con la idea. Le hemos dado muchísimas vueltas y hemos tenido muchos debates sobre hacia dónde continuamos después de los colgados, hacia dónde, qué tipo de comparsa hacíamos y qué es lo que el concurso necesitaba, qué es lo que a nosotros nos apetecía. Y bueno, en esta comparsa las cosas se debaten muchísimo y hemos tenido debates riquísimos, interesantísimos, hemos barajado diferentes tipos y finalmente hemos decidido tirar para adelante con esta idea, que es una idea muy particular que tengo muchas ganas de compartir, sobre la que no vamos a poder decir nada, claro. Sí, por supuesto. La metáfora que conllevaba era absolutamente con un mensaje mucho más allá de lo que decía el tipo en sí. Continúes por ese camino. Es que esa es la, en fin, no quisiéramos podernos aquí un poco pelante, pero que esa es la cosa para nosotros, un tipo no es simplemente un disfrag que sea una excusa para cantar copas, sino que es un concepto a desarrollar y que es una metáfora de las cosas de las que uno viene a hablar. Uno no viene a hablar de un colgado ni viene a hablar de un ave fénix, uno viene a hablar de otras cosas mucho más importantes y mucho más necesarias. Entonces tienes que encontrar un personaje, un tipo que tenga, que pueda desarrollar un concepto, un significante que tenga mucho significado. Bravo, ¿y eso lo entiende el jurado o crees que no ha sido del todo en estos tres últimos años, Javi? Yo no sé si el jurado lo entenderá o no. Nosotros si entendemos esa forma de hacer carnaval, por eso nos metemos a trabajarla. Buscar personajes al que se le pueda dar un giro y donde haya muchísimo que tirar, donde no estemos en octubre diciendo que yo, ¿y ahora qué le escribimos? Que yo, hay que ver lo que nos hemos metido y ahora no tenemos más salida. A las cosas hay que debatirla mucho, tener muchas vueltas para saber que te va a dar suficientes temáticas y suficientes enfoques para pasar unos ensayos cómodos, ¿vale? Y que no tengas los autores agobiados, porque al final el personaje es el que manda. Tienes que enfocar todo como si pensaras como personaje, como si hablaras como personaje y que tenga chicha, ¿no? Y que tenga recorrido. Y eso es complicado, es complicado. Por eso sí que es verdad que han salido muchísimos tipos, que todos los tipos que vemos en el fallo han salido, pero a lo mejor todo tiene una huerta de tuerca y unos enfoques diferentes a lo que se ha dado antiguamente. Y puede que ahí sea la clave en seguir creciendo y dándole recorrido a esto de las comparsas en carnaval. ¿Y cómo se plasma eso en la música, Raúl? Pues como bien ha dicho Miguel y Javi, con muchas reuniones, dándole muchas vueltas a la idea, porque sí que es verdad que el músico tiene que ambientar lo que es la idea. No vale que vayamos de los colgados y nos colamos con una música que nos calce con la idea. Entonces lo primero que hacemos es trabajar ciertas piezas. Yo en mi caso pues empiezo a intentar dar una atmósfera a la idea. Pues yo a eso le digo, Javi, Javi, esto no lo pongo con él. O sea, la guitarra me está mirando y está diciendo, Carvus, esto no hay... O sí, o podemos darle... En fin, hay que darle muchas vueltas, encontrarse, muchas reuniones. Y la verdad que contento con este año, aunque es verdad que le dimos vueltas a otras ideas, porque a lo primero como que dijimos, hostia, ¿dónde nos vamos a meter? Nos pasó también con los colgados. Los colgados es una idea que... Nos pasó con los colgados también. Del enfoque que tiene la comparsa da un poco de miedo meterse, ¿no? Porque es una comparsa que yo, como le explica todo el grupo, los colgados, ¿qué son los colgados? Los colgados son una serie de cabitanos que es harto de como... del camino que lleva a Cádiz y deciden llevársela. ¿Cómo lo va a explicar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sabes? Necesitamos a alguien como este que sepa narrar perfectamente, que sepa desarrollar bien los contenidos. Y un genio en la música, como es que le sabe agrupar en esos principios de presentaciones es lo que quiere decir, que a la gente le quede en claro, no lo deja a la gente loca. Pero sí que son ideas, esas de los colgados, que, oye, ¿cómo le explica a Margrupo esto? Esto no es llamarte los esclavos, digamos, esto es más... un poquito más rebuscado, ¿no? Además, Javi, mira, a mí cuando la gente preguntaba el tema de los colgados y tal, y decía, Kiyot, tiene que escuchar... es que no te lo sé explicar. Yo, ¿cómo va a hacer eso, eh? Si tú sacas la comparsa, digo, pues no lo sé. Tienes tú que escuchar la presentación, que es donde está... Y es verdad, tío, es una idea... Y es como si la escuchas, lo va a entender mejor que si te lo explico, ¿no? Correcto, al final nos vamos a liar y van a decir, está bien, está bien, está bien, está loco. Por alusiones, Miguel, eso es complicado, ¿no? Plasmar una metáfora con tanta poesía, además, porque no deja de ser una idea que sale de tu imaginación, ¿no? Eso es, es una fábula, porque al final es un personaje inventado. Eso es, tiene narrativa, es decir, hay una historia detrás, ¿no? Porque dice, bueno, los colgados, ¿de qué vamos? De unos marineros o de un barco, que han salido, como dice Javi, un millón de veces. Sí, sí, pero espérate, aquí hay una historia detrás, y una metáfora, y un significado que va de... Eso, a priori, puede ser muy difícil de encontrarlo, pero lo que pasa es que eso es el trabajo que decimos del colectivo. Yo cuando me pongo a escribir, es porque ya lo tenemos súper claro. Antes de escribir la primera palabra, ya le hemos dado 10 vueltas, bueno, 17 millones de vueltas al concepto. Ya hemos aceptado la idea, y la hemos intentado separar dos veces. Eso es, la hemos descartado, la hemos repensado, y hasta que al final la idea, bueno, decimos, ahora sí, ya está esto más duro, y entonces es cuando nos ponemos a escribir, y claro. Oye, aquí estamos viendo imágenes, por cierto, el grupo se mantiene, ¿os hemos visto la foto, digamos, de equipo? Los mismos 15, la verdad que hay una armonía muy bonita en el grupo, vivimos unos ensayos muy divertidos, es un grupo muy inteligente, que entiende muy bien el concepto de ensayo, que lo maneja perfectamente Raúl Cabrera Consejito, que son los dos cracks que tenemos aquí, y nada, disfrutando mucho de cómo darle forma a este comparsa que hemos estado haciendo. A ver este año si seguimos dándole esa vuelta de tuerquecita. Fíjate, vamos a poner en valor algo, y te lo pregunto a ti, Javi, porque eres el director de una agrupación en la que, tanto el autor de letra como el autor de música, son gente que profesionalmente se dedica a eso. Y se nota muchísimo a la hora de trabajar con ellos, se nota muchísimo, si cuando hablas con ellos, todos somos capaces de decir las palabras correctas, no llevarle a equivocaciones, vamos a darme pocas vueltas, vamos a ir directamente al camino que buscamos, tanto con Raúl, tanto con Miguel. No sé cómo explicarlo, porque yo también vengo de mi... mi anterior auto fue Juan Calargón, tampoco tiene muchos problemas a la hora de... No, no, no. Y a la hora de música, muy diferente, pero con ellos la verdad que no he encontrado ese escalón, ¿vale? Que si están viendo en otro grupo cómo he podido salir, 34 años de carnaval, seré con mucha gente, me di cuenta lo que es enfrentarse a un repertorio. Y con ello es rápido, van al sitio que tú buscas, no dicen, le estoy diciendo esto y están dando en el palo, no, le estoy diciendo esto y van al sitio. Entiendes perfectamente lo que buscamos, y luego lo que buscamos nosotros pueden ser pinceladas. La clave está, es lo que nos traen ellos, que es el todo, todo, ¿no? Lo que es el computador de la comparsa. Y yo estoy muy tranquilo, yo no estoy agobiado en casa pensando, esta gente, que se me va a colar, a ver si han entendido que van muy tranquilos, porque siempre vienen con buen material y haciendo las cosas con mucha coherencia y muy bien, muy bien. No te cae diciendo que yo, esto está fuera del contexto de lo que hemos hablado. Van al sitio. El mensaje que dais como comparsa es también muy novedoso, porque yo creo que históricamente siempre se han asociado las comparsas, los grupos, o eso, o a un grupo, los más ara, a ver qué nos traen, o a un autor, a ver qué nos trae Antonio Martín. En ese sentido, sois tan de naturaleza coral que creo que el grupo de Javi Borque, la comparsa de Chapa, la comparsa de Raúl, no sé, es como algo también muy novedoso, ¿no? Es una función que no se había dado en Carnaval de manera tan evidente. Sin embargo, es una forma de funcionar, esta forma de, digamos, de trabajo colectivo, creativo, que es la habitual en Carnaval. La mayoría de las agrupaciones, aunque hay un autor de música o de letras, se nutren del trabajo, de la exigencia, de las aportaciones creativas de mucha gente del grupo. Eso ha sido desde la más grande a la más pequeña. Lo que pasa es que normalmente se pone siempre el foco en personas y en canas concretas, o el director, o un componente como el caso del López, ¿no?, o el autor. Pero la realidad que hay detrás, en el modo de producción de las compras, es que hay mucho más de obra colectiva que de obra individual, ¿no? Es muy complicado que un autor te vaya a llevar a ocho temáticas de paso doble acertadas por él. Y que conectes, ¿no? Esto es obra de fulano de tal autor. Eso es muy difícil, tanto en el Carnaval como, imagino, que hasta en el teatro como en el cine. Yo creo que los mismos autores dirán que ellos, si a esta escena le incluimos no sé qué, y el director puede decir, mira, pues esto es más divertido. O no busco eso, porque yo tengo claro el concepto de la peli, ¿no? Pero en el Carnaval es igual, el Carnaval no te hace cinco, quince tíos, quince tíos que van a ensayar. Y algunos, pues, son más creativos, otros, pues, ejecutan muy bien cantando y son menos creativos, ¿no? Y dentro de ese grupo, pues, tú vas, te van saliendo la gente que te van a aportar y dan de paso doble, temáticas de complejo, conceptos de cuarteta. Aprovechas todo lo bueno. Es escuchar a los que piensan bien. La mayoría de los autores que estén escuchándonos estoy seguro que dicen, es verdad, ¿sabes? Yo me nutro y hay cosas que yo llevo y el grupo me dice que no. A veces esa relación colectiva es más conflictiva con el autor y otras veces más, pero esto es la realidad habitual. Habéis visibilizado una evidencia, algo que era... Claro. Tratar con naturalidad es una cosa que se vive en todos los ensayos. Yo entiendo que está guay y que los grupos se sienten cómodos cuando un autor consigue ser una marca y deja de ser autor, ¿no? Cuando un autor ya se llama, por ejemplo, Juan Carlos Aragón, ¿no? Entonces eso es cómodo porque hay una marca que es el escudo que protege todo. Y los palos van para él, para lo bueno y para lo malo. Pero luego son personas y te dicen que los ensayos aquí yo. Estoy con paso doble ya que llevo seis y estoy bloqueado yo. ¿Qué hay por ahí? Entonces la gente es pampa, voy a soltar cartas. Y a tú, que eres el que va a digerir toda esa información, dices, pues mira, esto va con mi forma de escribir o esto no. Ya lo vas haciendo. Pero sí que los grupos es el último empujón, ¿no? Para que un autor pueda estar muy arriba. Estamos repasando esa trayectoria como grupo y esta alianza que ha venido funcionando en estos tres últimos años y que cumple ahora un cuarto año, en este 2025. ¿Fue a lo mejor el primero, el más complicado por aquello de, bueno, un nuevo arranque? Miguel, Raúl, como autor de asociaros con este grupo, con toda la carga. Yo creo que hemos hablado de esto mucho, pero ahora con la perspectiva del tiempo, ¿cómo lo analizáis? Yo, por ejemplo, cuando empezamos con Los Renacidos, fue verdad que tuvimos bastante tiempo, ¿no? Para poder trabajar la idea y demás. Yo en mi caso entré con tanta inocencia en este proyecto que a día de hoy, si me dicen de entrada, mejor no entro. ¿Sabes? Por la presión que conlleva con ponerle a este grupo y sentarte delante de 15 compañeros que te miran, ¿no? A ver qué traen esta gente. Mucha presión. Como yo le digo muchas veces a mis colegas, ya no tengo necesidad de eso, yo vivo muy bien con mis canciones y tal. Pero desde ir al carnaval, ¿no? Entonces, muchísimo, después de 22 años que llevo haciendo carnaval, cuando me proponen esto de entrar en esta nueva aventura, después de donde veníamos, desgraciadamente, pues dije que sí sin pensarlo, ¿sabes? Sabiendo con el equipo que iba a trabajar, con Miguel que nunca lo había conocido, pero escuchando sus obras, saber que estaba bien respaldado por él, por todo el grupo. La verdad que fue una experiencia bonita que a día de hoy fitúe a donde nos ha llevado y seguimos con muchísima ilusión y con mucha hambre de carnaval y de seguir intentando agradar a los aficionados, ¿sabes? De Miguel, de los renacidos. Bueno, yo los recuerdo sobre todo con mucha emoción. Fue un parto muy largo, porque además el concurso de Sabéis, ¿no? Sí. Un concurso que se hizo en... Y fue un parto muy largo, ahí sí que le dimos vueltas las cosas. Y es cierto lo que dice Raúl, ahora con el tiempo, dice uno, fuimos un poquito arriesgados. No lo dijimos, pero sí temerarios, ¿no? Porque sabíamos que nos estábamos jugando nuestro futuro carnavalero. Si aquello no llega a funcionar, si hubiera sido un fracaso, bueno, pues nos jugábamos nuestro futuro carnavalero. Hubiéramos estado un poquito en reponernos de un... Porque la presión de la muerte de Juan, del mito, de lo que se esperaba, de las expectativas, bueno, pues pasaba factura como les pasó a otros compañeros, ¿no? Y va, y que... Pero bueno, mira, lo hicimos un poco ahí y salió la cosa bien. Yo os escucho a los dos hablar ahora. Sí, por alusiones. Os escucho a los dos hablar ahora y os escucho mucho más consciente de lo que fuisteis hace dos años, porque hace dos años, porque esto no hace tanto, vamos a la cuarta agrupación, me parece que es cuatro años que va, un verano, porque acaba cuatro meses, cuatro años. Y yo me acuerdo que hablábamos con ellos y estaban convencidos, ¿sabes? Decías, Raulete, tú te ves y decías, yo sí. Claro, pero en aquel momento, a ver, ahora es mono. Ese convencimiento era súper necesario para hacer lo que... Porque sin ese convencimiento habría miedo. O sea, que te voy a enseñar que yo haya algo hecho, sí, ¿sabes? Y trámela. Y yo escuchaba, de hecho, yo creo que el Popurri de la Organización, ese es mi punto de vista, creo que es un Popurri que hemos llevado a nivel comparsas, en plan comparsas en mayúsculas, esas cuartetas con un paque que se trajo Raul, que incluso lo escuchaban productores de la música, y le decían que yo, tú tienes aquí un disco con cinco, ¿cómo se dice la palabra? Cinco singles. Cinco singles. Son cinco cuartetitas. Son cinco singles. Y yo le decía, pero esto te lo decía yo, tía, antes de que llevara esto el falla, no hay falta que lo diga el producto de fulano. Yo sabía que estos eran cinco temazos, convirtió en un Popurri. Y esa confianza que tienes, ¿sabes? Todo en ese Popurri, ¿sabes? En ese primer paso le ponemos con los renacidos. Te da cuenta que la comparsa Puente que va a sortar a huancar algo para coger un nuevo grupo. ¿Qué le damos a la gente? Que diga a la gente, todavía hay un poquito de algo, no hay, ¿no? Un poquito de aroma, no es que sea huancarlo, porque huancarlo es imposible. Pero había un poquito de aroma para terminar de sortarle a la gente la mano. Estaba hecho con un poquito de conciencia. Ya luego los esclavos sí empezaron a la comparsa a coger ya su camino, ¿no? Decirle a ellos, yo, ya le hemos dado a la gente un poquito de lo que hacíamos, y un poquito de lo que sabemos hacer, pero tenemos que empezar a hacer nuestro camino. Esto no puede ser... Totalmente. Y los dos empiezan a llegar así, y ya los colgamos mucho más, ¿no? Y cada año, pues más confianza que es lo que te da hacer las cosas diferentes, tener confianza. Perdona, Miriam, simplemente por cerrar esto, ¿te ves ahora con la perspectiva del tiempo con otro autor, autores, autoras? Ahora mismo no. No, 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 no. ¿Y entonces? Mi cabeza tiene que estar súper, mi cabeza tiene que estar súper, súper en el proyecto con los que están. Yo no puedo estar pensando en un futuro en que yo, y si esto va más, lo cogemos por aquí, que va. Ya le hemos tenido plena confianza en Raúl, creo que es un músico, que lo decía hace cinco años, se lo decía compañero vuestro del diario, se quedaba mirándome como cara de loco. Decía, traemos a un músico que le va a traer frescura al canabá durante muchos años, y es necesario, porque la comparsa se nos trae mucho de la música. Aunque digamos que es un concurso de repertorio, para mí es un concurso de músicas y de montaje, con algunas pinceladas de letras que te emocionan, que son las que hacen que la comparsa sea más grande, pero no es la letra lo que sí, hombre, por supuesto, es una cosa importantísima, pero lo que yo veo que la gente recibe es más la emoción de la música con los efectos de montaje. Después las letras son las cosas que tú dices, es que esta letra le da el primer premio, ¿vale? Pero la gente tiene media hora de emoción musical y de montaje de una comparsa. Y era difícil encontrar un tío así, yo creo que escarabando, hemos sacado uno que nadie se lo esperaba. Y que lo teníamos muy cerca. Lo teníamos muy cerca. De hecho, a Miguel, cuando hablábamos para el tema de la música, discutimos en su casa con él, que eso no lo vamos a contar, eso que lo cuento en mi hija y yo me meo, porque era, ¿quién va a ser músico de la comparsa? ¿Quién aportaba? El grupo es quien le aportaba a Miguel. Y las cosas que se debatían, después con el tiempo decimos, tío, pues íbamos encaminados, íbamos encaminados con el tema del músico, y luego Miguel para escribir, a demostrar que se acopla cualquier músico. Lo mismo que le escriba a Noli, le puede escribir a Nenecheza, que le escriba a Raúl, y sabe ponerle la plantilla, esa música para que te llegue. O sea, te digo que trabajar con él es uno de los regalos más grandes que hemos tenido. Pues en facilidad, en calidad, en que es un profesor. Estaba hablando de que es un profesor, no es un chava que le gusta el carnaval, y yo, ¿cómo puedo rimar esto con esto? No, que va, esto está pasado, ¿no? Esas cosas ni me preocupo, ¿sabes con Miguel? Miguel, por alusiones, que estaba aquí, estándote los piropos. Lanzando el guante. Bueno, efectivamente, para mí fue un descubrimiento enorme Raúl. Lo de Raúl ha sido una cosa deslumbrante. A mí cuando al principio Javi propuso que fuera Raúl el músico, decía, pero Raúl, tío, confía ahí, que ha hecho Raúl, ¿no? Raúl había hecho alguna música, alguna comparsa suelta, ¿no, Raúl? El negro, el negro. No, el negro era comparsa rosa. Comparsa rosa. Comparsa rosa, en fin, tenía un currículum del que tampoco era demasiado sólido. Tú me permites que te lo diga así, ¿no? Sí, hombre, claro. Te va a hablar nosotros ya de esto. Y yo, claro, y yo, pero nunca público. Y yo decía, bueno, pero, ¿y por qué? Claro, ellos como lo habían tenido de guitarra durante los últimos años, y sobre todo Javi, que fue el que lo puso sobre la mesa, lo defendía con gran firmeza, ¿no? Bastó un poco. Y todo esto yo sin conocerlo personalmente a Raúl. Empezamos a hablar de él sin conocerlo personalmente. Y nada, fue conocerlo y sentarme dos ratitos a trabajar con él para decir, ya está, he encontrado la horma de mis zapatos. Y he tenido suerte de estar con buenos músicos, pero Raúl es otro nivel. Es muy difícil. Profesional de esto, claro. Y luego una forma tan particular que tiene ese grupo de interpretar las coplas, que siempre lo comentamos, ¿no? Esa seducción, esa forma de dejar boquiabierta al público. Es una forma de un personal de montar del grupo. Y esos sesos los debemos hacer hito y... La verdad que sí. Nosotros somos muy pesados en ese sentido de los ensayos por la vocalización, nos gusta respetar los silencios, que creo que es lo que le da elegancia a una pieza, ¿no? Lo fácil es meter las manos, meter las manos y meter voces. Pero yo creo que lo bonito es menos es más, ¿no? Y sí que es verdad, como dice Javi y Miguel, que en esa parcela de afinación, con Seite y tal, y conmigo siempre es verdad que nos hemos entendido muy bien y sabemos a lo que tenemos que ir para que suene bien. Hay gente que... Mucha gente nos achaca que nos falta peñisco, que nos falta garra. Bueno, al final es otra manera de interpretar y de entender lo que es una agrupación de carnaval. Hay gente que le gusta dar su zapatazo, imprimir esa garra. A nosotros nos gusta más imprimirla en su sitio y que sea elegante. Al hilo de eso vais un poco a contracorriente cuando se ha impuesto en los últimos años mucho el tirar hacia adelante y el tratar de, mediante la gestualidad y mediante esos adornos, tratar de arrancar más la reacción emotiva por parte del público. En cierto modo es también defender, no es porque vayamos abanderados de nada, porque esto no está meditado. Cada uno defiende su sello y se ha meditado. Pero en cierto modo es retomar una forma de sonar de la comparsa tradicional en Cádiz, que es la línea que viene desde Paco Álva a Villegas y respetando el dúo, Villegas la mantuvo durante mucho tiempo y así le fue, frente a los zapatazos, ¿no? Ya sabemos, así le fue al hombre en el palmaré. Es defender una forma de sonar tradicional de Cádiz, originaria, porque es Paco Álva quien lo pone sobre la mesa en la forma de sonar de las comparsas y que luego continuó Tino al principio, ¿no? Cuando está con el grupo de Jesús, cuando empezó y que Los Millonarios retomó después de la década cristalito, por así decirlo, que es donde se puso de moda precisamente justo lo contrario, ¿no? Y esto creo que es lo que este grupo defiende, ¿no? Lo que lo diferencia, Miguel, y lo caracteriza, ¿no? Y tú como ellos lo recalquen, lo resaltan de que bien suena, ¿no? A nosotros nos han llegado técnicos de sonido, tanto en actuaciones como en teatro, y nos han enseñado las mesas totalmente planas. Nos han dicho que yo no hemos tenido que tocar nada. Todo está acoplado. ¿Por qué? Porque nos gusta ese tipo de música, ese tipo de hacer carnaval. Y bueno, y yo también acepto los que nos digan, ¿no? Que tenemos que imprimir más garras y más tal. Bueno, eso ya lo quizá ya hay más grupo. Nosotros nos quedemos que dar lo nuestro. Eso nos pasó con el técnico de sonido de Canal Sur, ¿no? De Canal Sur con la guayabera, llevaba todo el mes de concurso, y cantó la guayabera en el final, y vino el hombre con la mano en la cabeza, enseñándonos, yo no entiendo estas cosas. La pauta del búmetro. Y yo, tío, lo tengo grabado para que lo veas, porque esto es increíble. Yo tengo que coger y bajar unos... Tengo que tocar esto, ¿sabes? Porque se mete el bombo en el micro, y la gente se piensa que el sonido que manda la televisión es perfecto como el sol aquí, ¿qué va? Esto está retocado. Recuerdo el año de los mafiosos, Javi, también nos lo resaltaron en cuanto a la instrumentación fue. Decían que era brutal, como con tantos palos, jaleos... La ecualización. Decía que... Y es verdad que nosotros tenemos esas formas, esas formas de ensayar, y como te dije a lo primero hablando de este tema, creo que los silencios es lo que le da elegancio, tío, a una pieza, tanto cuarteta, presentación... Y algo que entiendo, ayuda también a la letra, ¿no? Al final, Miguel, porque si no... Se pierde en parte de los temas. Insisto, pone otra vez de ejemplo a Don Enrique, yo es que soy además muy lleguista, pero las comparsas de Enrique se oían la letra perfectamente, como dice Raúl, los silencios perfectos, el dúo de la segunda con el tenor perfecto, luego por arriba sus adornitos, pero... Y esa línea, que es la que nos hemos criado un poco nuestra generación, también... Y la interpretación también, este grupo también le he hecho un piropón, es la interpretación, no es un grupo que vaya al teatro a colocarse en formación de comparsa desde que empieza la presentación hasta que termine el popurrí, y no te va a ofrecer nada más. Soy mi vida, y digo, que a cantar la letra que me ha aprendido, y listo, ¿no? Esto... Nuestros personajes funcionan con la idea, funcionan con el... O sea, interactúan con el decorado, no es una cosa que si vas de marioneta, vas a hacer la marioneta, y si vas a hacer los colgados, en ese barco que está subido, hay que bajarse, y hay que terminar dentro de una cuarteta, montados en el barco, sin hacer algo que tú digas, ¿por qué te está montando? No, no, todo va dentro de la mano, todo va dentro de un musical, que lo mira y dice, están dando un paso más. El tema es, ¿la gente se da cuenta que están dando un paso más? Pues a lo menos no se dan cuenta. Hay mucha gente que sí. Pero yo creo que sí, hay mucha gente que dice, que las comparsas frescas, diferentes, no son 15 tíos mirando para adelante, desde que abre el telón hasta que termina. Me está ahí dando constantemente cosas, elementos, donde distraerme, donde disfrutarlo, y ahí creo que estamos haciendo algo bonito. Sin embargo, ¿os sentís tentado al cambio? Lo digo porque, no sé si hay debate o no, pero a lo mejor en un autobús, en un viaje, de manera a lo mejor susurrada, han dicho, ¿y si...? No sé. No, porque cuando termina el falla, no es que cuando empezamos a cantar una comparsa como la nuestra, que después del concurso tiene un buen recorrido largo, no encontramos en ningún sitio un público donde rechace nuestra forma de hacerlo. Es que esa es la cosa, claro. A revés, celebran que donde vamos a trabajar encuentran algo diferente a todo lo que van viendo. Y nosotros creo que hacemos algo diferente, le enseñamos melodía, cómo se dice esto, la interpretación, hacemos cosas muy diferentes y la gente no lo compra, la gente no es que digan, que ellos tienen que poner a comparsa a cantar como hacen esta gente, el zapatazo y jugar. Saba hacerlo, Raúl, saba hacer eso, no es una cosa que nosotros digamos, que ellos que no sabemos hacerlo y tenemos que hacer esto siempre. Yo creo que esta comparsa sabe cómo funciona, sabe lo que hay en el trastero, las cosas que se pueden coger para utilizarla y las utilizará cuando haya que utilizarlo, pero no un cambio porque no nos premian o un cambio porque es una corriente que va, la gente no está comprando la forma de hacer comparsa. Yo pienso que durante un repertorio entero y toda la de piezas que estamos hablando, presentación, paso doble, cumple, estribillo, burrí, el camino es largo para que haya ese pequeño pellizco de más, ese zapatazo de más, ese, yo creo que nosotros deberíamos de seguir siempre, nosotros lo tenemos súper claro, escuchamos todo tipo de opinión y tal, pero que nosotros tenemos claro nuestro camino y es el que nos diferencia, no es ni mejor ni peor, ¿sabes? Pero simplemente es lo que nosotros vemos, que la gente lo celebra y coño, que a nosotros no nos guste, al final tenemos que hacer algo que a nosotros no nos guste y que nos emocione a nosotros. Si lo conseguimos nosotros mismos, solaremos llegar seguramente al aficionado que como bien dice Javier, en cada actuación que vamos, pues, unos por navarro ponemos eso boca abajo, Algo bien estaremos haciendo, ¿no? Con esa afinación, interpretación y demás. Bueno, has dicho las actuaciones a lo largo del año, en el falla también, que hemos visto, ¿no? La reacción de ese público, porque yo recuerdo, por ejemplo, la reacción del primer día de los colgados cuando eso empezó a desarrollarse y la gente empezó a ver aquello, empezó a cogerle el sentido y lo escuchó, por supuesto, y dijo, oye, ojo con esto, ¿no? Miguel, suele ser el día más mágico, ¿no? El de la... El preliminar, sí, el día favorito de todo el mundo, el día favorito de todo el mundo, sí, claro, el día con más nervios y con más ilusión y con más... Sí, es cierto que lo único que no terminamos de entender de todo son los parámetros de la competición y de los premios, ¿no? Pero bueno, estas cosas son azarosas, depende de cómo se formen jurados, depende de las corrientes, de las modas que haya en cada momento, hay tipos de repertorios que funcionan muy bien, bueno, recordad cómo fue los 90 en Chirigota, donde había tantas cosas nuevas, diferentes... Decada dorada. Claro, y quiero decir, la gente sabía agradecer cuando alguien daba una vuelta de tuerca, ¿no? A la humor o a la Chirigota, igual que en los 80 en Comparsa también, la gente supo, sabía agradecer cuando había una... Ahora estamos en un momento quizá más conservador, más reaccionario, más donde se está primando más aquello que recuerda a los zapatazos y a las décadas al martinismo, ¿no? Para la época dorada de Martín, digamos, ese modelo de Comparsa. Y parece que eso es lo que ahora el público nuevo y los jurados y los jurados es lo que más choca. Bueno, estamos hablando de efectos clasificatorios que parece que es que... Claro, claro, claro. Lo que estamos hablando es de un primero, pero realmente la trayectoria desde los renacidos que parece que estamos dándolo como una derrotada. Sí, Miriam, pero yo no me estoy refiriendo solo a nuestra comparsa. Sí, vale, vale. En general, hay compañeros que están trayendo cosas muy interesantes, muy frescas, muy buenas, tío, que se están quedando hundidos en la clasificación de una manera injustificable, ¿no? No voy a mencionar a nadie para no... Pero sabéis que ocurre. Crear susceptibilidades. Que claro, y las comparsas que quieren, que están ahí nuevas, digamos, que quieren, que quieren, y que quieren llegar arriba y tocar, tienen que entrar por el aro de hacer el modelo de comparsa. Que a lo mejor no es su estilo, Miguel. Que a lo mejor ni siquiera es lo que les gusta de todos. Y por eso no sacan lo mejor de ellos, porque se están rigiendo a un estilo a seguir con tal de conseguir, conseguir... De que hagan caso. Si los jurados, estas cosas, estas cosas no las tiran en cuenta, mal quien elija a los jurados. Es que ya lo sabéis lo que cuesta meter cabeza en la última semana de concurso en una modalidad tan complica como la comparsa, que todos tenéis unos cuantos babuchazos encima. Sí, sí, sí. Eso digo, pero que son tiempos donde quizá por azares del jurado o la dinámica del concurso, no sé, pero son tiempos claramente reaccionarios y antivolutivos. Bueno, ya que habéis abierto el melón, el modelo del concurso, tino fuera, bienvenido fuera, además que abiertamente... Bienvenido en cantera. Bueno, en cantera, pero digo fuera de adulto. Muy bien, mire, porque además somos de los que... Como disfrutando la agrupación de bienvenido. Increíble, que bueno, somos fans. El caso, no saliros por la tangente que estamos hablando del concurso. Modelo de concurso. La confianza de que me permití con todo el respeto y admiración a los tres. Pero es verdad, la parte, digamos, del jurado es lo que más veis que coge en el modelo de concurso. Yo pienso que sí, me veamos a ello primero. Vamos a que tenía ganas de hablar de hecho. Bien. No por nada, sino porque creo, no todos los jurados, pero creo que la calidad que ofrecen las agrupaciones creo que no se asemeja a la calidad o el criterio que puede tener un jurado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de gente que escribe increíble, de gente que compone música increíble, ejecuciones de grupos increíbles, puestas en escena, ideas y tal. Y creo que antes hemos hablado como que hay gente que no está preparada para ese salto. Creo que el jurado, no todos, vuelvo a repetir, pero no está cualificado para lo que, de hecho, Cadiz Muxico y Cadiz Muxibato también, nos enteramos de todo, ¿sabes? Coño, hay ciertos vocales en el mismo palco de jurado que cantan una agrupación, una pieza, no saben a lo que se refiere la letra. ¿Ustedes creen que eso, ¿no? Nos merecemos los que hacemos carnaval y tal. Creo que el concurso se debería de mirar un poquito más la parcela de autores de, perdón, de jurados y encontrar jurados que estén cualificados, tío. ¿Sabes? La de vuelta que se le da una idea, el presupuesto económico con el que se tiene que partir una idea para poder hacer frente a todo ese gasto. Y el esfuerzo en horas. Claro, para que después cinco personas con su buena voluntad y eso no lo ponga en duda, coño, hay que meterse un poco más, hay que tener gente experta un poquito con pequeñas nociones tanto de música, de escritura, de escenografía, de interpretación, ¿sabes? Yo solamente te pongo un detalle. Cuando termina el concurso del 24, ¿qué tiempo tarda tú decirme a mí, Javi, que vamos a sacar el año que viene? Nada, tres días. Termina la final, que terminamos todo el mundo echando humo charrado, reventado, que eso te deja frito y tres días en el autobús y te está diciendo Raúl, que ya había para el año que viene vamos a hacer. ¿Qué significa eso? Que tienes una ilusión grandísima en volver a la falla. Cuando dice el ayuntamiento que más o menos te jura el año que viene, a los tres días de terminar el concurso o cuando estamos ya en noviembre. Eso es lo que le puede faltar. Entender que el jurado tiene que ser igual de buscado como las ideas de los grupos y todo. Tú no puedes de la jurada para el final, todo el mundo comiéndose el coco con ideas. Eso me decía Juanero, era muy gracioso. Juanero, estuve casado con su hija y me decía a mí, buena idea, bien, bonito el paso doble, venga, venga, sigue buscando ideas para el estribillo y sigue buscando ideas de cuarteta que te van a meter cinco arriba, que la han metido cuatro de antes y toda la pecha de curra que te estás dando tú no va a valer para nada. Y tú dices, aquí yo manda cojones, en el fondo títos a razón del mundo. Porque los jurados van de últimas horas. ¿Quién metemos de jurado? Ahora, en octubre. Me da la sensación, Javi, de que los jurados también, yo soy presidente jurador, pues yo elijo a mi camarilla y elijo a mis colegas, ¿sabes? No tiene que ser eso, tío, lo vuelvo a repetir, tiene que haber gente cualificada, coño, gente que sepan a lo que se van a decir. Hay caras conocidas del canadá que la vemos en el jurado, caras conocidas en el canadá que la vemos en el jurado, que para el público es una cara conocida porque ha salido un comparsa importante, pero para el director o para los autores, ese componente es una cara conocida pero que en el ensayo no aportaba lo que la gente cree. Entonces, no es que va de jurado fulano, que es de fulano en el ensayo, se cantaba las letras, no sabían las letras que iban. Como le dice a mi Juan Carlos, que hace de jurado este, que cantamos las letras y le preguntaba al director de qué va este paso doble. Señor Javier lo acababa de decir ahora, es que eso ha pasado este año, este año ha pasado eso allí, de cantar agrupaciones y decir, ¿a qué va? Y no es porque sea una letra rara que tú no entiendas, sino porque no, porque no está cualificada, porque hay giro en letras, porque hay giro melódico, porque hay de todo y no están preparados. Yo no se lo hablo muchas veces con muchos colegas, yo creo que nosotros competimos contra las agrupaciones, pero contra el jurado no se puede competir, porque tiene un criterio, porque ya viene todo precoce ya de casa, a mí me gusta este, yo soy de tal, a este no lo puedo ver, eso se sabe de toda la vida. A mí incluso el jurado me han llegado a hablar del sonido de la comparsa, es que la comparsa tiene que estar con más empaque, a mí no, a mí, yo he respetado siempre mucho las comparsas de Quiñones, pero no es el sonido que a mí me gusta para una comparsa como las que yo llevaría al teatro. Me identifico más con un sonido como los que llevas en su vila, con las estaciones, el Espíritu de Cádiz, me gusta más ese sonido, ¿por qué diferencia es el sonido de una comparsa como los ales caídos que se lleva a un primer premio, a un sonido de una comparsa como la cárcel vieja? Porque es tu estilo, tu gusto, pero no significa que esto sea mejor que lo otro, las dos cosas las lleva a un espectáculo a cualquier provincia y va por época abajo, las dos comparsas a la gente, entonces tú estás dando tu gusto, eso es perfecto, pero no es la verdad. Por eso te digo, a mí que contra eso no se puede competir, tú puedes competir contra las agrupaciones, sus repertorios, pero contra la opinión o el gusto de cinco personas elegidas, vuelvo a repetir, en algunos casos, a dedo, porque vuelvo a repetir, Cádiz Muchico y Cádiz Muchibato y nos enteramos de todo, no puede, un concurso con tanto prestigio, no creo que no puede tener, no puede estar calificado por, Miguel, ¿te ha condicionado alguna vez como autor de letra el saber quiénes están como componentes de ese jurado? No, la verdad, nunca sabemos, no, aquí hay un capillito, aquí hay no sé qué, no, la verdad, nunca, nunca nos ha, en ese sentido, nunca nos ha, han sido otros factores los que ha hecho. Yo sí quería, hace un pequeño matillo lo que están diciendo los compis, que estoy de acuerdo totalmente con todo lo que están diciendo, pero el pequeño matillo es que esto no se está hablando, creo que no estamos hablando nosotros como comparsas, que no se entienda que esto es una queja por cómo hemos quedado. No, no, no. Esto es una cosa que tiene que ver con una pataleta. Claro, eso es, eso es, lo que quiero decir que esto es una cosa que está viendo uno en el concurso general y hay injusticias muchísimo peores que las que nosotros podamos quejarnos, que no podemos quejarnos demasiado y yo en concreto además que hasta el coro lo estoy estos años llevando a la final, o sea, que yo no puedo quejarme, pero veo uno en la clasificación y los criterios y cómo quedan otras comparsas de compañeros, otras chirigotas, y dices tú, esto no puede ser, esto es absolutamente injustificable. eso tiene que ver con la mala suerte que llevamos específicamente tres años en lo que hay muy mala suerte con los jurados y eso está comenzando a alterar la percepción de la competición. El reparto de premios en los últimos años, así que esperemos que esto se enmiende si no sabemos bien hacia dónde va la evolución de las coplas porque no olvidemos los premios lo que hacen es matizar hacia dónde van a evolucionar o no marcar el rumbo de las coplas del futuro. Efectivamente. Como marcar el Xelevara, una chirigota que no hay autores que sepan hacerla. Eso, que claro, hay gente que sabe hacer algún estilo de chirigota y otros que no. Y cuando te presenta el Xelevara y el jurado entiende, yo como presidente jurado diría, señores, esto no lo vemos habitualmente en el concurso, este estilo de chirigota. Y estaba. La irreverencia, el sarcasmo, todas esas copas le han metido, esto no lo vemos. Yo como presidente jurado diría, si trancaré la letra, esto tenemos que cuidarlo. Porque no estamos aquí para cuidar las cosas que vienen que no las vemos habitualmente. No, no, no. A la chirigota se le quita de en medio, además, esto ya sabío, esto son las panteras. Tú dices, ¿qué coño tenemos aquí arriba, tío? Que me llevo cinco meses trabajando, ideas diferentes, cosas que sé que no me va a llevar nadie que no me va a escribir así yo, y me las tratan con inquinas y además con desprecio. Esto es fuera, porque lo que quiero es lo que está todos los años. Entonces, ¿qué tenemos ahí arriba? Si me habéis jurado tiene que ser el custodio, el que tiene que cuidar esto, el que va a poner por la tele los activos más potentes de las fiestas, tú tienes que cuidar eso. Si no sabes cuidar eso, ¿qué haces ahí arriba? Mientras jurado no lo tiene en eso en cuenta, esto no vale. Claro, claro. Jurado no solo repartir los premios como el que reparte. Y no tomárselo como pateleta, que nosotros llevamos ya dos años con un segundo premio súper feliz. No, si está claro, si está bien matizando. Que nosotros estamos concursando y nos están premiando, ¿sabes? Y que eso se habla en la jerga de que nosotros tenemos muchas reuniones con muchos componentes de diferentes grupos. Tertulia en toda la esquina. Se habla de esto. Totalmente. Así que hay gente, bueno, que no lo quieren hablar. ¿Quién es el que representa al jurado? ¿A quién te dirige? ¿Sabes? Porque un presidente ya no está. Ha durado un mes de concurso y un mes antes de que... ¿A quién te dirige? Si hubiera una asociación de jurados que se dedicaran a cuidar eso, a hacer reuniones, a ver concursos, a prepararse para eso. A ver el paso doble. Mira, escucha, esto es un principio, esto es un final, así se hace un paso doble. A explicarle a la gente porque esto, aparte de que emocione, emociona por algo porque se construye de una forma y está estudiado. Hay gente que lo sabe hacer y gente que no lo sabe hacer. Qué bueno que los que sepan hacer es que le expliquen cómo más o menos se hace esto. Después aparecerán elementos que te pongan poco abajo también, que no los conocemos. Pero, tío, a los que se van a sentar cinco arriba, cada vez que se abre el telón, hay mínimo 15.000 pavos que cena, y cuatro meses de ensayo, que no es... Venga, no me gusta para los aficionados, pero para los jurados no. Ahí tiene una idea para la escuelita de las palabras. Sí, no. Escuela de jurados. Uno creo que debería arrimarse, aprender eso que está diciendo Javi, en fin. Yo ya te he dicho que me tengo que apuntar, que me encantaría informarme, que por cierto, metemos la cuña ya porque menudo exitazo está teniendo todo lo que está enseñando y sé que de muchísimo público de fuera y eso es un síntoma más del amor del carnaval que traspasa frontera a Miguel y va sembrando semillita también. Sí, bueno, ya creo. Algunos alumnos de la escuelita podrían ser unos cualificadísimos jurados, lo digo ya. Ahí hay un filó. Me vaya a permitir poner una copla porque, oye, estoy aquí encantadísima de la vida. Me han recordado el mayor cabreo que me he cogido yo en el carnaval en 15 años que llevo trabajando, lo que fue el tema del Chelebarra y ya, para quitarme el cabreo de encima, vamos a escuchar los colgados, sí, vamos a escuchar el pasodoble de los colgados porque antes lo habíamos escuchado, se me ha quedado la sintonía metida absolutamente en la cabeza, la escuchamos con ustedes y rematamos aquí con estos pedazos de invitados que tenemos hoy aquí con nosotros. ¡Gracias! 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 Y en el gran castillero enorme que fuera el mundo cuando las cosas estaban en el génesis creando aunque el mar era todavía frío y oscuro los ángeles de la risa frente a él se congregaron y se aliaron junto a los cuatro elementos para dar forma y construir una ciudad una ciudad que era como un barquito recolecto pequeño y bonito este barco llenito de locos donde había una ciudad diferente un barco donde brillan los medios días porque los ángeles pusieron en su puente un barco una una bahía su casto se hizo de piedra y el corazón de metales para ayudar a su gente a resistir los temporales ahí y le pusieron un árbol viejo que saluda las mareas y entre su rama tirito el oro de los luceros ahí y le añadieron el sentinela de las torres miradores para que vigile a los doce vientos y viendo la sedeanza al verde de la esperanza le pusieron color de verdín y cuando ya estaba el barco completo los ángeles de la alegría pusieron su obra en la orilla de una playa y se quedaron mirando subidos a la muralla y pensaron en silencio después de esto ya no hay nada esto lo cuento por si aún os preguntáis y no sabéis explicar por qué yo amo a mi ciudad y por qué son tantos rotos los que están el colgadito por mi caída que un pedazo de grupo y que preciosa letra de verdad y que habrá ciudades bonitas en el mundo no lo discutimos incluso muchas personas que nos ven desde esa ciudad están maravillosas pero como se le canta a Cádiz yo creo que es ninguna y aquí está precisamente bueno autor de letra, música y director de ese conjunto que maravilla que regalo por ir terminando os voy a poner en la tesitura en este ciclo de los últimos años y a expensar por supuesto de ver la tribu que todos tenemos ahí ya la mente puesta que está ya a la vuelta de la esquina ¿con qué os quedáis de estos tres años desde la perspectiva de cada uno de ustedes con algún momento con alguna de las comparsas con alguna letra con alguna cuarteta Miguel bueno se bote pronto la verdad no es fácil evidentemente el primer día de los renacidos por lo que significaba porque ahí te la jugaba a cara o cruz si hubiera salido mal ni hubieran ocurrido los esclavos ni hubieran seguro recuerdo especialmente la construcción de los esclavos los esclavos es una comparsa que por su repertorio por su mensaje me gusta mucho la siento muy mía no es que las otras no por supuesto pero es una cosa ya más personal y desde luego recuerdo perfectamente el día que encontramos la idea de haberlos colgados después de darle muchas vueltas cuando todas las piezas ¿verdad Javier? todas las piezas cuajaron ese día lo recuerdo con mucho entusiasmo el hallazgo ¿verdad? la diferencia entre una ocurrencia y un hallazgo eso es yo me quedo con ese primer día de los renacidos ese primer día de los renacidos que es vamos a atravesar una puerta que nunca hemos abierto y a ver qué pasa a ver qué hay ahí dentro y fue una comparsa construida con todo el cariño del mundo y que tuvo en escena uno de los recibimientos más grandes que yo he conocido y he vivido grandes tan ganas en el concurso pero eso fue como un gracias del público ¿no? gracias por venir pero por venir así no por venir de cualquier manera es como que yo me había sorprendido o sea os tengo cariño por lo que soy pero me había dejado y yo esto que y fue un aplauso de cariño que yo hasta le decía a la queja dale ya ya está cortado y yo esto no para vamos ya vamos ya cortado aquí como no queremos aprovecharnos más del aplauso pero es que la gente nos lo estaba dando todo pues es uno de los momentos más bonitos y que hacen piña en el grupo donde el grupo dice que yo somos queridos somos aceptados ¿no? podemos seguir haciendo cosas juntas y ya luego el premio pues ese año la verdad es que no nos come mucho el coco ese año con gustar y a la fina y está en el ramillete pues se ve que podíamos haciendo carnaval es uno de los momentos más bonitos y el concurso de este año creo que es un concurso muy diferente a todo lo que hemos vivido es como una aceptación a una idea que a la gente le ha llegado una comparsa que todo el mundo la quería porque sale muchas comparsas y te da cuenta cuáles son más queridas que otras y esta de los colgados es una comparsa que le ha llegado a todo el mundo es esta típica comparsa que divide la afición toda la afición está de cara a un autor ¿no? y llega un grupo con unos autores y hacen así ¡pah! y parte la afición en dos esta gente son de esto y esto son de esto y es lo que es el carnaval ¿no? divide las aficiones y la competición y la comparsa eso la ha hecho los colgados la consolidación del grupo se puede decir y de la idea ¿no? del grupo me refiero incluso a autores ¿no? no solo el conjunto de que interpretan Raúl yo voy un poco en la línea de Javi me quedo evidentemente con el día de preliminar de los renacidos fue increíble ¿sabes? yo que sé en ese momento yo ni me lo creía que esa comparsa que estuviésemos ahí cantando y terminando el repertorio con la que pasamos nosotros lo sabemos para llegar hasta ahí hasta ese día y sobre todo me quedo con con este año de los colgados en el concurso es un concurso precioso un concurso donde la gente es un cariño increíble la idea aceptada desde el primer momento que era el temor que teníamos nosotros y creo que con esos dos momentos ¿sabes? quizá donde me pierdo un poco es los esclavos por tan seguida los renacidos los esclavos esa elaboración de comparsa nos comíamos si no me equivoco creo que la idea de los esclavos vino casi a finales de agosto claro septiembre el concurso de junio con los renacidos en fin eso fue un caos pero también le tengo especial cariño a los esclavos como una comparsa un mensaje increíble pero si me tengo que dar con algo es con el primer dedo de los renacidos y sobre todo con este año de los colgados es decir el momento en el que dicen que viene el lobo después de las ovejas ¿no? no, está bien no, no falta nada nada los lobos blancos última referencia Miguel el coro que no se nos olvide año 2025 ahí seguirá sí, 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 sí qué barbaridad sí, el coro es un entretenimiento muy divertido es otra manera muy distinta de entender la competición la creación el concurso en la modalidad de coro todo es mucho más libre mucho más relajado no existe la presión ¿sabes? es una experiencia muy chula yo estaba solamente para un año como sabéis por probar y al final me enganchó por supuesto que también hay un equipo ahí espectacular sí, hombre el coro organiza un coro y yo no tengo que hacer nada yo mi postura es súper cómoda solo escribo y se lo llevo y la verdad que sí que es otra manera de vivir el falla mucho más relajadita que la expresión de la competición de la comparsa que hace doblete y que mucha gente quiere cantar el coro ahora sí, sí esos primeros premios sí que es verdad que ya el coro debe estar funcionando bien porque ya llama a la puerta gente que bueno que tiene solera y que tiene trayectoria y le apetece de repente el coro desprende buen rollo desprende una cosa distinta y parece que sí que es verdad que la cosa va en crecimiento a ver este año qué tal bueno pues señoras y señores aquí dejamos un punto y seguido nos va a quedar una segunda parte muy cortita pero la actualidad manda después le contamos lo que dé tiempo y si no la semana que viene muchas gracias Javi, Raúl y Miguel un lugar a los tres aquí con nosotros y enseguida volvemos para darle algunos titulares por lo menos a ver lo que nos da tiempo bueno pues pues apenas 7-8 minutitos para contarle lo que nos da tiempo pero lo básico y lo fundamental lo primero Enrique dar la enhorabuena a los que son agraciados con el antifaz de oro a los que se le impondrá en el próximo año 2025 a propuesta de la asamblea honoraria de antifaz de oro y a título póstumo a Antonio García Fernández autor del coro de Puerto Real fue alcalde de la villa bueno pues todo un referente fallecido ya bueno pues tiene ese reconocimiento a Rafael León otro histórico padre de aquí de los amigos León exacto y bueno son los que bueno pues siempre suscitan más el cariño porque bueno a pesar de ser un reconocimiento póstumo siempre es bonito que se recuerde a esas trayectorias y a esas figuras son esos dos antifaces póstumos Antonio García y Rafael León y en cuanto al resto de antifaces pues como autor Enrique a José Juan Pastrana Fernández lo que se viene diciendo un obrero del carnaval porque es alguien que ha trabajado a pico y pala la cantera que ha inoculado el veneno y la pasión por el carnaval a muchísimas agrupaciones niños y niñas que hoy son componentes plenamente consolidados alguien que huye del foco y que sin embargo pues merece todos los parabienes autor de la comparsa Pueblejito de la Frontera en este pasado año o de la juvenil de Las Añejas pues sí y que está presentado también el nombre es decir que va a estar en el próximo concurso bueno nos quedan otros antifaces Miriam sí Andrés Abajanes a Luis Valencia y a José Dávila Acosta en la categoría de componentes enhorabuena a todos ellos nuestras felicitaciones y que decirles pues actualidad que tenemos y es que mañana Enrique mañana miércoles 16 de octubre y hasta el próximo día 31 se abre el plazo de inscripciones eso que significa que el concurso está a la vuelta de la esquina y especialmente que se cumple lo que se había venido anunciando y es que se quieren anticipar los preparativos para que bueno pues el sorteo el calendario pueda estar con más margen habitualmente viendo fechas anteriores años anteriores Enrique tradicionalmente el plazo de inscripciones se suele abrir en el mes de noviembre este año vamos a liquidar el mes de octubre sabiendo ya qué número de inscripciones oficialmente van a participar en infantiles en juveniles y en adultos algo que lógicamente condiciona todo lo que es la redacción la elaboración y el diseño del calendario del COAP que de todas tiene su final el 28 de febrero Eso es recordemos que el concurso se materializa o se diseña de adelante a atrás es decir con una fecha que exija que la de la final 28 de febrero y en función del número de agrupaciones se establece un calendario este año presumimos que las canteras tanto de infantil como juveniles van a tener sus propios días de celebración de sus fases de sus sesiones con lo cual vamos a ver qué número de agrupaciones son las que se inscriben y a raíz de eso conocer cómo se diseña este COAC de 2025 y cuándo tiene su fecha de inicio Lo importante Miriam lo que comentas que a partir de mañana yo creo que ya podremos decir la primera agrupación que se ha inscrito que tradicionalmente también lleva un nombre a ver si se sigue produciendo Una de las novedades de esas inscripciones por cierto es que tienen que presentar un documento con las características técnicas de la escenografía que van a llevar al gran teatro falla es una manera de intentar planificar mejor todo lo que será después durante el concurso el trabajo de la tramoya y todo el personal técnico del gran teatro falla para que esté todo más medido y planificado así que bueno ¿por qué se abre el plazo de inscripción? es porque ya se han aprobado las bases del concurso si te parece entramos a detallarles someramente porque tenemos poquito margen ¿qué novedades implica? ya se dijo por parte de este ayuntamiento que tras las reuniones que se habían celebrado con el foro de participación no iba a cambiar sustancialmente el concurso cuatro fases un máximo de cuatro en la final los puntos el sistema de puntuaciones etcétera que si cambia algunas circunstancias con respecto al jurado se ha aclarado bastante la normativa para especificar de forma clara las condiciones para la paridad absoluta en cuanto a la composición del jurado y se va a intentar siempre que se pueda que exista alternancia entre la presidencia entre hombres y mujeres entre un año y otro y ya han anticipado que este 2025 la presidenta del jurado será eso una presidenta una mujer hay una cláusula también muy interesante que le hemos comentado en la primera parte del programa la gran queja del modelo de concurso de nuestros invitados de esta primera parte eso de la confidencialidad bueno pues se va a establecer una especie digamos de compromiso de confidencialidad en estos vocales del jurado hombres y mujeres que tienen que ser responsables desde el punto de vista ético y de lo que se están jugando las agrupaciones que van al concurso y hasta aquí podemos leer porque nos hemos quedado sin tiempo ya les contaremos acerca de lo que le hemos contado también en nuestros informativos la concesión de las estrellas en el paseo de la fama Adela y a Julio y muchas otras novedades con respecto a la cantera pero con más calma les emplazamos a la semana que viene que de nuevo estaremos aquí haciendo tipo hasta la semana que viene gracias 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 K ¡Suscríbete!